La cruda realidad nuestra que no para y es a nivel nacional, porque el caso que le vamos a contar ahora también da mucho dolor y tristeza porque un médico que fue asaltado en el norte de Quito, en la capital, no logró sobrevivir. Y si nos ayuda el prontista, por favor, le agradecería. Claro que sí. El disparo justamente que le propinó un delincuente, luego murió después de una hora en una casa de salud. El hecho sucedió cuando la víctima y un acompañante salían de una cafetería. Al parecer los delincuentes andaban perfilando víctimas, eran tres en igual número de motocicletas que llegaron a las inmediaciones de las avenidas Amazonas y el Inca. En una cafetería ubicada en ese lugar, el fallecido y un amigo disfrutaban de una amena conversación cuando estaban por despedirse, un tipo con casco en la cabeza y empuñando un arma de fuego los abordó. El delincuente le puso el ojo al médico. Al parecer le arranchó la cadena. Cuando la víctima sacó algo del carro, también lo arrebató. Y fue cuando el galeno reaccionó y buscó enfrentarse al delincuente, a quien no le tembló la mano y apretó el gatillo. Y el delincuente le da un disparo, le entra por la cabeza y le sale por aquí o al revés, alguna cosa. Y ahí quedó tendido el señor. En escena aparecen tres sujetos, todos llevan cascos. Tras el incidente y con el médico caído en el asfalto, arrancaron en medio del susto y asombro de los testigos. El de chompa negra con rojo y que carga una mochila aparentemente es quien disparó. Con tanta mala suerte para el profesional de la salud, que le impactó en la cabeza, dejándolo con pocas esperanzas de vida. Están las características de los individuos de las motocicletas. Se les desplegó a todo lo que es el distrito metropolitano de Quito. Mal herido, pero aún con signos vitales fue llevado a una casa de salud. Sin embargo, el hombre de aproximadamente 55 años de edad no logró vencer al proyectil que le destrozó parte del cráneo y falleció. En Quito informó Iván Casamen.